Saludos Capitanes, bienvenidos sean todos a Honkai Impact 3 Hoy estamos en una sección nueva porque vamos a analizar uno de los eventos que han lanzado para el servidor global y para el servidor del SEA El cual se trata del Thanksgiving Day Déjenme ver primero aquí Esta sección del Expansion Supply ya la habíamos tratado anteriormente en el video anterior Donde nos platican que prácticamente van a estar disponibles estas tres Valkirias a partir del día 27 de noviembre O sea hoy hasta el 4 de diciembre y después del 4 de diciembre al 11 de diciembre y del 11 de diciembre al 17 de diciembre Y vamos a tener disponible lo que es a Bronia, Hersier of Ruison, Hersier of the Void, Vermilion Knight y también a Valkyrie Gloria, Knight Square y Divine Prayer Como recompensas en el Supply de esta temporada Lo que también tenemos es el Thanksgiving Day Que esto es prácticamente una sección de recompensas que te dan por unirte al juego Más que nada por hacer login durante 7 días Y las recompensas Bueno, yo ya las desbloqueamos todas me parece Pero te daban lo que es cristales Y al final te daban un pavo para poder reclamar esta mina En cuanto a la sección del evento En Open Now Tenemos una sección de De cocina con las Valkyrias Las reglas de este evento es simplemente Conectarse del 26 de noviembre O sea del día al que estoy grabando esto Es el día de ayer y hasta el 7 de diciembre Con diferentes platillos que nosotros vamos a poder seleccionar y preparar en el menú Que es este de aquí Y recoger diferentes recompensas dependiendo de cada platillo que nosotros preparemos También nos van a dar experiencia culinaria Que es esta de aquí abajo de la barra De la cual al completar y subir de nivel Vamos a poder recoger otras recompensas aparte Cada platillo puede ser cocinado por un límite de veces Con un nivel alto de culinario Con un nivel culinario alto Se desbloquea un nuevo Un nuevo platillo para cocinar En la lista del menú estarán disponibles todos los platillos Tú debes estar A ver Bueno prácticamente nos está diciendo que debemos prepararnos y jugar este evento Si queremos recoger las diferentes recompensas que nos dan Y bueno Esta es una De ellas podemos recoger mil tier Mil tier Y nuestro nivel culinario ha subido a nivel 3 Y prácticamente esa es la premisa de este evento principal Por lo del día de acción de gracias Recogemos también estos boletitos que son Boosters O en este caso en español se dice Como aceleradores Para poder Valga la redundancia Acelerar el tiempo de cocina de cada platillo Cada uno vale una hora Y nos dan aproximadamente 15 Y por haber subido de nivel Pues nos dan Estos Imaginion Imaginion El menú Lo tenemos de este lado Y aquí podemos ver los diferentes platillos Que vamos desbloqueando Conforme subimos de nivel Bueno Aquí es más que nada Sí Los platillos que se pueden cocinar Entre comillas Porque pues prácticamente Tú farmeas Meats Lear Asterite Los imaginon También puedes Al nivel 5 Desbloqueas el Ancient Willpower Al nivel 6 Desbloqueas el Advanced Skew Material Después en el nivel 7 Desbloqueamos el Gold Pin Y hasta el final En el nivel 8 Que es el nivel máximo Vamos a poder desbloquear Un Homemade Chest Y cada uno de estos Tiene un límite De cocina Como había mencionado Son las reglas En el Mid Lear Tenemos 37500 En Asterite Podemos cocinar Hasta 4000 De los Imaginion Podemos cocinar 25 Y de los Ancient Willpower 20 De los Skill Material También 20 El Gold Pin Unos 200 Y el Homemade Chest Es el Podemos cocinar Lo que son 99 piezas Estas Y cada uno tiene Un diferente Tiempo De cocina Por ejemplo El Mid Lear Aproximadamente En 8 horas El Asterite En 12 horas Los Imaginion En 8 horas Respectivamente Y para poder utilizar Las tarjetitas De aceleración De tiempo Simplemente Le damos En el botón De Que es como De adelantar La canción Y aquí Podemos observar Cuantas piezas De estos aceleradores Tenemos En mi caso Yo tengo 49 Y bueno Si quiero terminar Esto de una manera Más rápida Pues aquí te dice Cantidad 1 Quieres aumentar O disminuir El tiempo Que te Recorta Es de una hora El tiempo Que Que valga La redundancia Que lleva La Que se lleva Para poder cocinar Es aproximadamente De 6 horas Y bueno Simplemente Hacemos la suma Alrededor de 7 U 8 horas Aquí Es el tiempo Que se recorta Y aquí ya No nos queda Más tiempo Les damos Confirmar Y nuestro Platillo Por así decirlo Está listo Entonces recogemos Y listo Yo les recomiendo Que estos platillos Los utilicen Dependiendo De que quieran Forjar O construir En la armería O en la sección De los estigmas Recuerden Que los Imaginions Sirven para forjar Armas Y también Estigmas Los asterites Nos sirven Para comprar Diferentes piezas Y artículos En el World Treasury Y el Mid-tier También Cada uno De estos Tiene su tienda Específica Con diferentes Materiales Yo Por cuestiones Personales La verdad Es que no Estoy muy No ¿Qué les puedo Decir? Ya estoy Dependiendo De cada Quien Yo personalmente No Me voy a acabar Primero Estos O estos Porque también Recuerden Que el tiempo De Cocina Varía Entre cada Platillo Y bueno Eso es La La parte Básica De De este Nuevo Evento Tenemos Hasta 8 niveles Y una vez Que desbloqueamos Los 8 Pues obviamente Vamos a poder Cocinar De una manera Más rápida Y recoger Las recompensas De De una De una Manera Más rápida En el Album Tenemos Una cinemática Y de hecho Ahorita Vamos a Verla Rosalia Dice Fuera de la Ventana Las casas Están Cubiertas Por Con Este Nieve Blanca Pero nadie En Santa Freya Está Sintiendo El frío Porque ellas Tienen Vodka A las Una invitación De las De las Vodka Girls Vincha Rosalia Todos en Santa Freya Están Invitados Por Rosa Y por Mí A La visita A visitar El orfanato De Cocolia Convirtamos El frío Del invierno Dejamos El frío Del invierno Con comida Deliciosa Y una Fiesta Prácticamente Se están Promocionando Aleja El frío Más bien Ya me acordé Es alejar El frío Espera Rosa Tonta Estás Recibiendo Las líneas Estás Estás Diciendo O pronunciando Las líneas Equivocadas Otra vez Ok Vale Pues bueno Eso fue La cinemática Nos vemos En No es cierto Bueno Este Por esa parte Este evento Es bastante Cortito Es bastante Es entretenido ¿No? Ya depende De ustedes Que tanto Quieran gastar Y Conseguir Este Los materiales De De la manera Que ustedes Crean Mejor Yo Como les Les recomiendo No Se aceleren Demasiado Porque se llegan A quedar Sin estos Por ejemplo Este que es De 12 horas Si yo Me lo quiero Terminar En Este mismo Instante Pues prácticamente Tengo que utilizar 12 boletos Pero eso Me dejaría Ahí está Ahí está Ya recogí Mis Ya Puedo recoger Mis 200 esterites Pero Ahora ya Más tengo 29 O sea Si pueden observar Es bastante Caro El poder acelerar Cada uno De los platillos Entonces Que les recomiendo Chicos Pues bueno Usenlo Con sabiduría Yo Apostaría Por los Imaginion Porque con esto Puedes forjar Armas En la armería Entonces Mientras más tengas Pues mejor ¿No? Y bueno Somos nivel 3 Las recompensas Que nos podemos Llevar en el nivel 4 Son Está bloqueado Es como un plato Con un conejo Que interesante ¿No? Después en el nivel 5 Son los Sensing Willpower Después en el nivel 6 Son los Skill Materials Y en el nivel 7 Los Gold Pins Y en el nivel 8 Los Homie Chests Y prácticamente Eso sería todo Por este evento Creo que todavía Podemos Puedo mostrarles Un poco más A ver Déjenme ver Tenemos 10 puntos De De amigos Que buena onda Bueno En la sección De los eventos Con respecto A los del Thanksgiving Feast Nos dan diferentes Recompensas Que Valga la ironía Al cocinar 10 platillos En el evento Del Thanksgiving Day Nos dan Boletitos Para poder Acelerar Los tiempos de cocina De cada uno De los De los platillos Al cocinar Al cocinar 20 Te dan 20 Ya después al alcanzar El nivel 4 Desbloqueas 1000 De Asterite Y ojo Aquí Cuando alcanzamos El nivel 5 Nos van a dar Un traje Especial Para Blood Rose Ustedes Recuerden Esta valquiria Es la Jimeco Suicida Como le decimos Nosotros Y que bonito Bueno se ve interesante No puedo abrirlo Todavía Y pues Es como morado Con negro A ver si ahorita Nos pasamos A la sección De valquirias Para poder observar Más A detalle Si es que Está disponible En el nivel 6 Nos dan Los shifter Y en el nivel 7 Desbloqueamos La mitad De un cubo Honkai O un Si Fragmento De Honkai Recuerden Que con estos Cuando nosotros Alcanzamos Los Los tres fragmentos Podemos construir Un cubo Completo Y así Mejorar Armas Para Nivel 50 Creo que también Con las Divanki Se puede Y Ya después Este Nos pone Condiciones De Misiones Sencillas Una misión Una vez Te dan 12 Boletitos Completar Tres Misiones 20 Boletitos Y así Prácticamente Esto sería Todo También Tenemos Lo que es El Home Treasury Que Si ustedes No Recuerdan Pues Este evento Es prácticamente Como una especie De bingo Te dan Una llavecita O puedes Adquirirlas Mediante Cristales Y con eso Pues puedes Tirar Aquí O puedes Tirar En cualquier Parte del Tablero Y la Recompensa Es En este Momento El Nuevo Outfit De Blood Piboy No sé Cómo Se pronuncia Esto Pero Prácticamente Es el Único Traje Que le Han Dado A Shadow Knight Y la Duración De Este Evento Es Para El Del 27 De Noviembre O sea Hoy Hasta El 4 De Diciembre Ya También Les Daré Una Un Vistazo De Lo que Es La Sección En El Global Porque Recordemos Que Esto Es El Servidor Si Y Hay Alguna Que Otra Cosa Que Llega A Cambiar El Black Friday Esto Es Te Dan Boletos Especiales Para Comprar Chips Pero La Verdad Es Que Este Evento Es Para Personas Que Si Dan Su Dinero En El Juego Y Estos Boletos Les Van A Dar Chance Para Poder Comprar Chips Y Comprar De Ahí Pues Fragmentos Para Aumen Cor Fragmentos De Valkyria Y Cosas Por El Estilo Que Mas Ah Si Vamos A Ver El A Ver Si Podemos Tener Un Vistazo Del Traje De De Hime Con ¿Dónde Deje A Blood Rose Aquí Está Valgan La No Aparece Solamente Tenemos El De Rosy Passion Su Uniforme De Bodas Pero No Podemos Ver Lo Que Es El Nuevo Traje Supuestamente Para Himeco Que Curioso ¿No Creen? Pero Bueno Vamos A dejar Aquí Esta Parte Para Dar Paso A Lo Que Es La Diferencia Entre El Evento De Nel Si Y El Evento Del Global Así Que Nos Vemos En 3 2 1 Y Estamos En El Global Vaya A ver Empecemos Con Las Diferencias Del Evento De Dirección De Gracias Con El Del Si A ver Que Podemos Encontrar En La Sección De Noticias Pues Prácticamente En Esta Parte Creo Que Es La Misma Saludos Capitanes Dice Bienvenidos A la Versión 4.4 Y De Durandal Una Nueva Valkyria De Rango S De Ankara La Sede Ha Lanzado Una Guía De De Presentación Y Ha Preparado Un Servidor De Prueba Especial Esperamos Que Vayan Y A Participar Prácticamente El Sign up Es El 27 De Noviembre O Sea Hoy Y Hasta El 30 A Las 6 De La Tarde Hora Del Servidor Un Email Para Poder Acceder A Esto Tienes Que Mandar Un Email Para Que Puedas Acceder A Lo Que Es Esta Parte De La Beta Y Bueno Pues Es Una Introducción A Lo De Ahí En Fuera Tenemos El Black Friday Rape Y El Foca Armas Nuevas Y Estigmas De Personajes Aquí Vamos A Tener En El Expo Select Valkyrias Para Poder Seleccionar Tengo Entendido Pero Vamos A Poder Leerlo Hearth Of Thunder Fallen Rosemary And Bright Knight Entran Al Expo Select Con Un Incremento De Drops La Duración Es Del 26 O sea Del Día De Ayer Hasta El 4 De Diciembre El Contenido Dice Que Va A Tenerse Valkyrias De Rango S En Diferentes Opciones Hearth Of Thunder Fallen Rosemary Y Durandal Con Una Un Traje Op De Batalla De Rango A Que Es Este Shadow Dash Otras Valkyrias También Van A Poder Estar En El Supply Que Son Valkyrie Ranger Valkyria Zipiter Y Valkyrie Pledge Que Más Hasta Ahí Pues Parece Ser Que Es Lo En El Primero Que Luego Llega A Ocurrir Ok El Home Treasury ¿Cuál es? Vale Home Treasury Parece ser El mismo Pero Ahorita Vamos A acceder A Lo Que Es La Parte De Oh Rayos Vale Por No Participar Mucho Y Estas Son Las Recompensas Del Evento Que Dan Tanto En El En El C Como En El Global 400 Asterites Estos Que Son Los Skill Materials Cristales Los Imaginion Un Pavito Que Te Da 30 De Estamina Los Face Shifter Y Estas Recompensas Les Pueden Obtener Ustedes Una Vez Por Día Cada Vez Que Usted Se Conecten Vale Recompensas Diarias Esto De 90% Off Probablemente Todavía A todos Ustedes Les Salga Pero Recuerden Que Esto Se Compra O sea Tú Tienes Que Comprar Esta Especie Como De Recompensa Especial Y Se Desbloquea Cuando Alcanzan El Nivel 15 30 40 50 60 70 Respectivamente Yo Ya Lo Pude Haber Conseguido Pero La Todo A mi No Me Deja Poder Comprar Y Bueno El Evento Prácticamente Es el Mismo Al parecer Y Así Tenemos Lo Que Son La Sección De Cocina Con Las Valkirias Los Platos Para Poder Cocinar Las Recompensas Que Vamos A Poder Recoger Como Los Cooking Boosters Y Nada Nada Más Si Prácticamente El Mismo Evento Bueno A La Sección Ahora De Que Nos Compete Esta Eventos Bastante Similar Esto Es Para Poder Revivir A La Valkiria Cuando Se Te Muere En El Stage Vamos Intentarlo Vamos Intentarlo Por Ustedes Chicos El Tien Marino El Opin Hue Yo No Fui Muy Bien Ya Se Ve Que No Me A Tocar Nada Interesante Completa Las Misiones Específicas Para Recibir Valkiria Option Option Más Que Nada Por 33 Al Menos Disponibles Desde El 26 De Noviembre Hasta El 10 De Diciembre A Las 4 De La Madrugada Estos Son Los Boletitos Que Comentábamos Estos Black Friday Coupon Bundle Recibe Un Por Cada Uno 5% Hasta 65 Y Por 5 Recibe 65% Por 10 130 Y Por 30 300 30 Cupones Pero La verdad Es que Siento que No puede Servir Muchísimo Lo interesante Aquí Es esto Ah Esto Si es cierto Dice Escoge Uno De Uno De Los Siguientes Elementos Fragmento De Shadow Dash Un Fragmento De Valkyrie Así Peter Un Fragmento De Valkyria De El Valkyrie Ranger Se me Traba La Lengua Y Danza Core Creo Que Es Este El Core Para Shadow Dash Un Fork Chip O Un Epifanion Que Son Estos Ah Bueno Aquí Todavía No se Los Puedo Mostrar Pero Prácticamente Las Recompensas Son Exactamente Las Mismas Me Sorprende Estoy Bastante Sorprendido Y Bueno Continuamos Con Lo Que Es El Festiv Spin Cumpliendo Diferentes Misiones O Más Bien Hasta Diez Misiones En El En La Sección De La Historia Del Capítulo 20 Ustedes Pueden Reclamar Esta Memory Key Y La Van A Poder Utilizar En El Fist Shop Para Poder Comprar Ya Sea Kubo Honkai Los Ancient Sur Ancient Legacy Ancient Will Power Todos Estos Materiales Este Y Este Si No Me Equivoco Sirven Para Poder Aumentar Las Armas Una Vez Que Ya Son Pri Estos Son Para Para Los Ether Full Para Forjar También Armas Especiales O Proto Armas Como Le Digo Y 30 Mil Asterites Vamos A ver Que Hay En El Supply Ok El Supply Tenemos Lo Que Habíamos Visto Ejercito Of Thunder Después Vamos A Tener Fallen Rosemary Y Hasta El Final Durandal No Me Acuerdo Del Nombre Y Por Cada Vez Que Cada Que Se Actualice El Expa El Foca Termin Se Actualizar Alarma Respectiva De La Valkiria Y Bueno Creo Que Eso Sería Todo La Verdad Es Que No He Visto Demasiada Novedad O Diferencia En Cuanto A Winter Dinner Es Prácticamente El Mismo Si Osea No He Visto Mucha Diferencia En Cuanto Al A Las Recompensas De Los Eventos Así Es Querida Rita Vale Tenemos Vamos a revisar Vamos a revisar Unos cuantos Mensajes De La Armada Tiene Tiempo Que No Sasha Sasha Han puesto Fragmentos De Valkiria Para Poder Pedir Mientos Ahorita Se van a sorprender De En Que Armada Estoy Y Aprovecho Para Mandar Un Saludo Al Queridísimo Sensei Pero Lo mal Claro Jejeje Ahora Le Seis Miembros Eh Ah No Está Eh No Lo han Deber Visto Verdad Jejeje Vale Vamos a Recoger Esto Y Pasar A Que Más Vale Contribuciones Típicas De La Armada Muchachos Recuerden Esto Creo Que Es Por Día Ustedes Pueden Poner Al Menos Uno Y El Almirante Puede Poner Hasta Diez Y Depende De Sus Recompensas Pueden De Sus Contribuciones Pueden Recoger Diferentes Recompensas Me Faltan Tres Me Faltan Tres Ah Si Que Locura Vale Vamos Ya Ahí Está Listo Ahora Si Bueno Muchachos A ver Vamos a Darle Una Revisada Final Al Apartado Me Muerta En Fénix Esto Es Lo De Los Eventos Los Jarroncitos Para Poder Comprar Este Ay Se Me Fue Las Reliquias Bueno No Este El Estigma De Fujua Empiria Y Diferentes Materiales El La Tarjetita Del Focus Fragmentos De Forever Tempo Los SS Imaginon Los AE Imaginon Fragmentos De Yamabuki Armor Home Chess Y Las Twin Soul Crystal Muy Bien Nada No Hay Mucha Diferencia La Verdad Muchachos Pues Bueno A ver Que Más Que Más Vamos A Seguir Tengo Tengo El Presentimiento De Que Me Voy A Encontrar Con Algo Interesante Home Trashor Es Prácticamente El Mismo Ustedes Realizan La Misión De Blood De Prueba De No De Verdad No Se Como Pronunciar Esto Pero Cuando Realizan La Misión De Este Skin Les Dan Diferentes Materiales Inter Por Ejemplo Bien Ah Fragment Shop Todavía Esta Este De Teresa Cuando Ustedes Tiran En el Supply Por Suge Cogmin Lo Cual Me Parece Extraño Bueno Ya No Está De Hecho Pero Cuando Ustedes Tiraban En El En El Supply Por Suge Cogmin Y Creo Que Si La Podían Sacar O Simplemente Con El De Tirar Los Los Cristales En El Supply Les Daban Fragmentitos Para Poder Comprar Otros Tipos De Fragmentos Por Ejemplo Por 10 Te Llevamos Uno De Esta Ay Dark Bolt Esta Kazumi También De Cogmin De Kalen De Sakura Sakura De Fuego Esta Es Walls Walls Down Himeko Joven Entre Otras Valkirias Y Ya Prácticamente Sería Eso La verdad Es que Esperaba Encontrarme Con Cosas Bastante Diferentes Porque Siempre Acostumbran A Hacer Como Que Un Apartado Especial Para Los Del Servidor Global Y Otra Para Los Servidores Del Si Wow Bueno Lo que Si es Diferente Es El Dirac Si El Dirac Si Ustedes Siguen Accediendo A Esta Sección De De Ay Se me Olvida El Nombre Se me Olvida Bueno Sinful Red Lotus Y Agony Creo Mediante Diferentes Stage Yo ya le puse Empezar Que Son Estos De Aquí Y Creo Que Aquí Si Te Pueden Poner Interferencias Y Las Interferencias Recuerden Que A Ustedes Les Los Beneficia Yo Veo Que Los Beneficia Más Porque Les Da Más Punto Si Es Que Las Cumplen Pero Ojo Porque Tienen Que Pasarlas Si No Obviamente Va Les Va A costar Un Poquito Más Pero En fin El Típico Simbottle De La Armada Y Ya Bueno Chicos Este La Verdad Un Poquito Pues No Decepcionado Pero Si Como Que No Se Esperaba Encontrar Más Para Para Poder Darles Una Noticia Un Poquito Más Fresca Y Diferente Pero Bueno Mortal Fenix Elemento De Cocina No Pues Nada Bueno Chicos Pues Creo Que Hasta Aquí Va A Llegar Esta Parte Y Nos Vemos En El Siguiente Video Adiós